El 15 de junio cuando lo matan a ATA, no esperábamos tener todo este camino de 10 años por delante, pero ni nada, no lo soñábamos, no lo pensábamos, pensábamos que todo se resolvía mañana, pasado, si no es pasado, la semana que viene. A 10 años, la verdad que lo que hemos aprendido es que no hay otro camino más que la lucha, el reclamo social en la calle, público, que se sepa, que el Poder Judicial no nos sirve tal como está funcionando hoy, que hay funcionarios judiciales que tienen que salir del Poder Judicial, que hay que reformar el método de investigación que tiene el Poder Judicial a través de la policía, que hay que trabajar sobre muchas cosas para que los pobres, justamente los que a veces son más desamparados, tengan lugar a la justicia alguna vez. Marchados hoy, 15 de junio, a 10 años del asesinato impune de Atahualpa Martínez Binalla. ¡Ata Huelpa! ¡Ata Huelpa! ¡Ata Huelpa! ¡Ata Huelpa! ¡Ata Huelpa! ¡Ahora! 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 ¡A Liliana Pichirini esos son los nombres que tiene el poder judicial para esta causa Atahualpa era un joven solidario lo mataron lo mataron el 15 de junio de 2008 no es cómodo no es cómodo tener que salir todos los años todos los días a exigir lo que dignamente nos merecemos no es cómodo no es grato tener a un ser amado muerto no saber por qué no saber quién es no es cómodo pero es imprescindible la lucha es imprescindible y eso la dignifica no como familiares de Atahualpa sino como parte de una comunidad que sabe que la responsabilidad también se construye aquí en la calle levantando las banderas por los que fueron muertos por los que fueron desaparecidos por los que todavía el poder judicial cree que puede seguir pisoteando por desidia o por incapacidad nos dejan en el mismo lugar es necesaria la transformación profunda que responda a este pedido que no es un pedido individual es un pedido colectivo y de años no somos los primeros ni los últimos muchos años ya dan cuenta de que no han podido hacer nada es hora de que escuchen el reclamo de la gente no es un reclamo prepotente es un reclamo digno ¿cuánto más hay que esperarnos muchachos? el lunes 18 de junio a las 8 y media de la mañana se van a juntar por primera vez en el año muchachos Alejandro Polmieri legislador de la provincia de Ría Diego presidente del bloque Juntos Somos Río Negro Facundo López también representante del bloque de Juntos Somos Río Negro también es integrante Nicolás Rochá del Frente para la Victoria Nicolás Rochá Alejandro Palmieri Facundo López ellos por la legislatura aquí en frente nuestro hola cerrada la puerta la legislatura bien si gracias no vamos a romper no tenemos el hábito de romper nada se rompen ustedes todos los muchachos cuando no trabajan se rompe esta institución la quiebran ustedes desde adentro ustedes la quiebran desde adentro no hace falta que venga nadie a patear ninguna puerta las puertas están cerradas desde hace rato son representantes por el colegio de abogados Carlos Borzac Cirino Bustamante Sandra Isaguirre y el doctor Mantilla presidente del Superior Tribunal de Justicia todos ellos y ella tienen que decidir el lunes la elevación a juicio político de Renzo Isabel en Falca no hay tiempo más para esperar chicos basta ya está ya está muchachos a trabajar a trabajar pónganse a trabajar acá hay un pueblo que no pide y ¿saben qué? este pueblo sí trabaja sí se rompe el culo trabajando y gana miseria y gana miseria ahora firma chicos vamos por el juicio político Renzo Isabel y Falca porque nos dejaron sin los asesinos porque nos dejaron sin la verdad porque nos dejaron sin las pruebas nos dejaron ir y nosotros hace 10 años que estamos de pie y marchando y vamos a seguir hasta que en el poder judicial por lo menos estos nombres no aparezcan nunca más que se pongan un kiosco que se pongan un kiosco ¡Apahualpa! 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 ¡Suscríbete!